hola amigos hoy quiero preparar una receta verde que me gusta usar mucho a mí para los tacos de lengua o la pueden usar para cualquier cosa pero a mí me encanta para los tacos de lengua si quieren ver cómo se preparan los tacos de lengua también ya está el vídeo pueden pasar a verlos si no encuentran mis vídeos pueden hacerle clic donde dice ricos postres y más y los va a llevar a la página en la parte de arriba dice vídeos y en el otro lado dice playlist cuando le hagan clic al playlist ahí van a salir todos mis vídeos también pero van a estar divididos en categorías como postres comidas este manualidades y cosas así si quieren ver otra cosa que no sea verdad no más receta pero bueno pasando lo siguiente lo que necesitamos va a ser tomatillo los tomatillos son los que traen esta cáscara así es como los conozco yo tomatillos hay personas que los conocen como tomate verde vamos a necesitar tomatillo chile jalapeño o chile serrano la cantidad que ustedes quieran si usan más pues claro va a salir más picocita y también vamos a necesitar cilantro y ajo ahorita vamos a coser los tomatillos voy a vaciar los tomatillos junto con el chile vamos a vaciar todos nuestros tomatillos y le vamos a agregar muy poquita agua que no es necesario llenar la olla de agua porque los tomatillos sueltan mucho líquido entonces en cuanto del primer árbol lo vamos a apagar y lo vamos a tapar ok así es como van a terminar los tomatillos de coserse así es como quedan ahora los vamos a moler junto con la cebolla ajo y poquito menos porque aquí tenemos nuestra salsita y voy a dividir poquita porque la que tengo acá la voy a usar para otra cosa ya está nomás le voy a agregar unos pedacitos de aguacate aquí en este punto también pueden agregarle pedacitos de cebollita y cilantro yo ya le agregué el cilantro cuando lo molí pero lo pueden hacer aquí o en este momento esta la vamos a dejar así porque la voy a usar para otra cosa y eso es todo amigos otra cosita si en caso de que les llegara a salir la salsa de tomatillo así como un poco amarga porque a mí me ha pasado a les recomiendo que le agreguen un poquito de azúcar no mucho nomás poquito para que le dé un toque diferente a la salsa ok mis amigos entonces me despido de ustedes espero que les haya gustado este vídeo cortito de esta rica salsa y nos vemos hasta la próxima adiós